Estudiantes no pasó el empate ante los suplentes de Boca, prácticamente no pateó al arco y quedó la sensación de que no se animó a ir por más. Lo peor que le puede pasar a un equipo es ser intrascendente y eso es lo que ocurrió a la bombonera. Desde el inicio del partido Boca fue el dominador teniendo la pelota y con Estudiantes replegado esperando para salir rápido de contra. La primera clara del partido fue para el equipo local cuando luego de una jugada en ataque la pelota le quedó a Javes Saralegui, uno de los juveniles en AISES, que sacó un remate lejano y sorpresivo que hizo esforzar a Mariano Andújar para terminar despejando el peligro. Poco hizo Estudiantes en ese primer tiempo donde, como declaró Eduardo Domínguez, fue un equipo tímido porque eso era lo que se percibía. Más allá de que en el juego no ofrecía mucho, el equipo se veía flojito, sin ambición. Y eso es un problema que muchas veces no tiene solución, prácticamente no pudo dar dos pases seguidos. Recordemos, ante los suplentes de Boca, y recordemos que hay un partido el viernes 17 de noviembre, seguramente ante los titulares de Boca en la semifinal de la Copa Argentina, que por ahora se va a jugar en Córdoba, y me parece que Estudiantes tiene que hacer muchísimo. Otra de las cosas que dijo Domínguez en conferencia de prensa fue, bueno, en ese partido se verá, y claro que se tiene que ver. En el comienzo del segundo tiempo, otra vez Boca tuvo la iniciativa. En esta oportunidad, con una pelota parada, luego de una infracción que cobró el árbitro de Santiago Núñez sobre Ezequiel Bullaude, que no existió, se hizo cargo de la ejecución Vicente Taborda, uno de los jugadores que Boca viene dándole minutos, la primera vez que es titular desde su regreso de Platense, y que Estudiantes tienen carpeta, tienen agenda, aprovechando la relación del jugador con José Sosa, que comparten representantes, y que muchas veces estuvo en el estadio de uno, viendo al pincha. Volviendo a la jugada, tiro libre a favor del equipo de Almirón, que Taborda se hizo cargo y ejecutó de buena manera, pero la pelota se terminó yendo desviada, muy pegadita al palo derecho de Andújar, que de todas maneras parecía tener controlada la acción. La única clara de Estudiantes, o lo más parecido a una jugada de gol, fue luego de este tiro libre ejecutado por Fernando Zucchi, y pasadito al segundo palo, que encontró la cabeza de Ezequiel Muñoz, que lo hizo de manera incómoda, y que Javier García terminó controlando sin ningún tipo de problema. Los minutos siguieron pasando, y los ingresos de Guido Carrillo y Axel Atún no cambiaron demasiado la ecuación de un equipo, que nunca se animó a ir por más, que le quedaba lejísimos el arco defendido por Javier García, y que la verdad tiene que cambiar, y mucho, para poder revertir esta historia, y atención, no empezar a complicarse además, pensando en la clasificación de las Copas Internacionales del año que viene, prácticamente está eliminado en la Copa de la Liga, no tiene muy pocas chances de acceder a los cuartos de final, y ese tesoro que tenía estudiante, que era seguir participando en competencias internacionales, hoy lo puso en riesgo, dependiendo de cómo se den otros resultados, el pincha puede quedarse afuera de todo, por primera vez, cuando le van a quedar nueve puntos para disputar. Lo cierto, volviendo a lo que venimos planteando, y al análisis que estamos haciendo, es que no resultaron las variantes de Domínguez, cambiaron poco, aunque obviamente con su ingreso, Carrillo mostró cosas interesantes, uno imagina que va a ser titular el próximo partido, flojito lo de Méndez, que no es nueve, algo que también está en debate permanente en Estudiantes, y bueno, José Sosa volvió a ser, por lo menos de lo más rescatable, por decirlo de alguna manera, el resto del equipo, bueno, Andújar cada vez que lo buscaron respondió, pero bueno, un poco más de lo mismo, y atención estudiantes, porque se está quedando. El que no se puede quedar sos vos, y si no estás suscripto, suscríbete a este canal de YouTube, es apretar un botón, no te cuesta nada, es gratis, y a mí me ayudas un montón, para que podamos seguir manteniendo este espacio de debate, a los cuales, los invito partido a partido, y semana a semana, dale me gusta al video, y deja tu comentario. Es un problema de un partido, es un problema que se viene dando, y es una continuidad, en las diferentes presentaciones de Estudiantes, y con esto le alcanzará, para clasificar a las Copas Internacionales, le alcanzará para vencer a un Boca titular, por las semifinales de la Copa Argentina, lo cierto, es que esa respuesta está, en Eduardo Domínguez, y en los jugadores. La seguimos la próxima. ¡Gracias!